Con 18 títulos de Grand Slam en individuales y 31 en dobles, Navratilova es una de las tenistas más versátiles y exitosas de todos los tiempos. Su longevidad y dominio en diversas superficies la convirtieron en un icono. Y en el segundo puesto le llega el honor a Steffi Graff. Graff ostenta 22 títulos de Grand Slam y es la única jugadora en la era Open en ganar el Golden Slam al obtener los cuatro títulos de Grand Slam y la Medalla de Oro Olímpica en 1988. Y, según la inteligencia artificial, la mejor tenista de la historia es Serena Williams. Considerada por muchos como la mejor de todos los tiempos, Serena Williams ha dominado el tenis femenino durante más de dos décadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!